Un edicto es un aviso público dirigido a una persona específica. Para efectos que defienda sus intereses, se apersone de una situación con relevancia jurídica o ejerza sus derechos. Los edictos cumplen dos funciones. La primera, de naturaleza emplazatoria, la cual significa hacer un llamamiento a las personas que deben comparecer a un proceso. Y la segunda, funciona como medio de notificación de una decisión que generalmente es de carácter definitivo. La publicación puede hacerse en cualquier medio de comunicación de amplia circulación, pero es más común verlos en los periódicos. Teniendo en cuenta la congestión del sistema judicial, los edictos son una herramienta vital en la resolución de conflictos de carácter jurídico para las personas.